Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros diputados. La Lotería Nacional es una de las instituciones más emblemáticas y antiguas de nuestro país. Ha servido a múltiples y nobles propósitos, como la construcción de infraestructura social, proyectos de educación y salud, así como el fomento a la cultura. Además, ha generado en muchos de nosotros y en prácticamente todos los mexicanos, sueños, ilusiones y esperanza para millones de personas. Esta, sin duda, es una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva de nuestra sociedad. La Lotería Nacional es parte de nuestra historia institucional, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Sin embargo, hoy su situación financiera es complicada y hay que reconocerlo, incluso con déficit en los últimos años. Este problema le ha impedido continuar aportando recursos a la Federación y también para sus fines, ya que lo recaudado no ha sido suficiente incluso para solventar los gastos de operación, porque ya no cumple el objetivo inicial. De acuerdo con sus directivos, desde que se realiza el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 2008, la Lotería Nacional se queda sin recursos, por lo que ya no hay margen para realizar o cumplir sus objetivos de asistencia social. En estos años recién, el gobierno federal, como aquí lo han expresado prácticamente todos los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, el gobierno federal ha tenido que aportar recursos a la Lotería Nacional para salir, para sacar al frente sus compromisos de operación. En ese sentido, la propuesta pretende fusionar, o el objetivo es fusionar, a la Lotería Nacional con pronósticos deportivos para la asistencia pública, un organismo similar, pero que de acuerdo con las últimas auditorías practicadas, este sí cuenta con finanzas sanas y continúa siendo rentable. Es un proyecto que se comenzó a delinear ya desde hace algunos años, incluso la Auditoría Superior concluyó que los indicadores reflejan un decremento en la rentabilidad de la entidad fiscalizada, una situación que resultaba inconsistente con el objeto de creación para generar ingresos para la asistencia social. Estamos conscientes de que este cambio es necesario, sin embargo, no podemos perder de vista que la Lotería Nacional da empleo a miles de personas, desde quien vende billetes en la calle, hasta los llamados niños gritones emblemáticos que anuncian los números ganadores. Cabe señalar que entre quienes se emplean en la venta de billetes de la Lotería, hay quienes dependen completamente de ello, ya que es su única fuente de ingresos. En el PRI estamos atentos de los derechos de los trabajadores de la Lotería Nacional y su fuente de ingreso también de los billeteros. Por eso reconozco a toda la Asamblea que gracias al diálogo y a la disposición se logró un acuerdo parlamentario para que se salvaguarden los derechos laborales de los trabajadores y los beneficios de expendedores y vendedores de billetes. Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad está cambiando y resulta lógico que tenga que haber innovación en este y en otros temas, y por eso la Lotería Nacional tiene que innovar para ofrecer nuevos productos en su función. Actualmente existe una gran diversidad de juegos en el mercado, por lo que la competencia es mayor. En ese sentido es necesario replantar estrategias y ofrecer nuevos productos al consumidor. Por estas razones, los diputados del PRI votaríamos a favor del presente dictamen. Siempre estamos atentos a generar un espacio para la construcción de acuerdos que beneficien a los mexicanos. Aprovecho esta oportunidad también para decirle, Presidenta, que el documento que tengo en mi mano que usted me hizo llegar se solicita por lo importante de su contenido, además de que pueda integrarse este posicionamiento, esta opinión que tiene la diputada Dulce María, y que se integre íntegro, valga la expresión, en el diario de los debates. Muchas gracias, diputado, y solicito que se integre.